Domingo pasado, mataron a mi esposo, supuestamente dicen que fue un accidente, pero eso no aparenta a un accidente, sino a propósito. Y yo quiero que hagan justicia porque dejó a cuatro niños órfanos, dos que eran de él y dos que la estaba criando él. Entonces, a mí también me rozó que de casualidad esto olvida. ¿Dónde ocurrió esto? En la España con el Perón, mi niña andaba, mi papá, yo y otro muchacho. ¿Quién fue que lo atropelló a él? A ustedes. Joel Salazar. ¿Está detenido, Joel? Él es. Nosotros fuimos a que nos dieran la orden de Aristóteles esta mañana y no nos la fuimos. Y al rato, al rato, me dicen que él se me ha entregado. Y después de entregarse, duran hora y más hora con él para allá adentro y nosotras fuera esperando la magistrada, duran una hora y más hora con él y con el que lo entregó, que él de la ruta de la libertad, el sindicato de la libertad, de la ruta que él trabaja ahí. Y se quedó, se quedaron ahí. Lo que duraron fue menos de 15 minutos conmigo, que me llamaron conmigo sola porque no llamaron a ninguno de los testigos. Y ahí lo dejaron en libertad, entonces. Y me dijeron que está en libertad, que está afuera. ¿Le tomaron medidas de cohesión ahí? ¿Le tomaron medidas a él? No, nada. 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 Ella dijo que como él se entregó, pero digamos que hoy es jueves y eso pasó el domingo en la madrugada. Y hoy es jueves. Está legal eso que ella lo soltaron. ¿En qué iban ustedes desplazándose? Nosotros estábamos parados, esperando una cena. Estábamos parados esperando una cena y nos llevó, se lo llevó a él y a mí por poco también me mató, porque yo estaba al lado de él. ¿Qué exige tú entonces? Justicia. Lo único que quiero es justicia por mis hijos y por mí, por mi familia y por todos.